Se acabó nuestra película Eso de hacerte la víctima a ti te quedó bien Qué habilidad para manipular Qué mucha mierda tú hablas y tú te la crees Yo te lo di todo, tú no diste, no Da cabrón, pero normal Se acabó nuestra película Se acabó nuestra película Esta movie acabó Me echó loco y papá no te hiciste No Nene, vuelta a ver ese Yo lo puedo que grabé El último que tuvimos ayer yo lo borré Porque te quiero olvidar Es que se acaba esta película Conmigo tú actuaste mejor que en el padrino El premio es para ti pero mi movie no es contigo Tú a mí me lastimaste pero aquí hay dos heridos Y no va a haber doctor que te cure no estar conmigo Yo no voy a discutir Yo no quiero ni que seas feliz Me da igual con cuántas salgas en tu IG Tu peli no es pa' tanto, no era para tanto Esta movie acabó mal Me echas la culpa pero tú hiciste mal Me echas la culpa pero tú hiciste mal Cuando empezamos yo quería un final feliz Después de lo que pasamos Yo me quedé desarmado y voy a renacer como un fénix Me mata la ansiedad y las ganas de no pensarte De mi mente no puedo sacarte con nada Y con velocidad no me tardan en reemplazarte Porque la verdad Esta movie acabó mal Me echas la culpa pero tú hiciste mal Tenía guardado en el cel Todos los besos que grabé El último que nos dimos ya yo la borré Fue que te quedó en tirar Fue que te acabó esta película